Niega, mira a ver, lo que habla Si luego lo dijiste No, no, no Hace que habla y no sabe Si vos mismo salió Yo lo he visto Yo le di a la Isabel Ale y yo Solo le falta un caballo Que solo me hacía falta el caballo ¿Para qué te dije? Yo no Vaya, ya ves, vaya Pero vos dijiste que la puta Ah, y vos no querés hacer caballo Para que te pongas en cuatro Oye, es que él dijo así, mira a ver, Carla Vaya, esta ya solo le falta el caballo Porque yo ya le compré la puta Vaya, vaya Hasta preguntarle a la Isabel, como le dije Ella misma con mi hermano Valían 50 ¿Ey, adiós usted? Valían 50, pero la ha pedojeado, dice Esto no vale 50 Todavía la están pagando No valen 50 de esta puta Todavía la están pagando No, no las está pagando Elini de las tu flora Salga Todavía las está pagando ¿Liini de las tremendas están pagando? No, no. ¿Esa? No Valenzuela Val functioning A ver, es que no las compraste Haciendo allá Plastiano Y technical pague esto porque le hacen tu no eres el de en medio de ella? no, ni el de en medio, ni el ultimo, ni el primero no te casaras, si te pagaran el casor y no te casaras con un hotelista bien que me paguen mil dolares me caso con vos si te lo digo o si te casas? o si te casas? estas enamorado de ella? pero miralo oye 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 si ahorita no estoy placa, ahi se me aguantará hambre yo hablo yo hablo yo hablo carla 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 si tuvieran necesito dinero pero no lo hago no lo hago carlita carlita acepta usted a carlita como esposo? no carlita acepta usted a carlita como esposa? carla que viene en la esquina de cada con vos cual chele vos? este no chele este se llama dulcero elmer dulcero 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 no 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 es porque yo sea así pero no me gusta una yo me gustan los hombres asiados dos me gustan los hombres que andan olorosos jajaja 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 es que ya he dicho que a mi no me gustan mayores que nosotros ya estamos tirados jajaja 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 además tengo 26 jajaja 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 jaja jajaja digo a los 26 feel a millones de todos jajaja Yo también, yo lo estaba esperando. Pero no nos llamamos muy bien. No es nada, la diferencia ya hoy parece de allá. Sí, hombre. ¿Todo el tamaño ya está ahí? ¿Está mejor? Está mejor. ¿Está mi hija? No. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Ya comentaba? Sí, ya estaba. ¿De qué año usted? ¿Qué año es? 93 ¿Me ha dado pervido? Ah, está bonito Miren los dientes Tienen un diente Tienen un diente No le importa No le importa así Pero yo no me gusta más Dicen que me mandan a poner los Los frenos Pero los de caballos Y de vaca Al rato vamos a andar frenados Compren una libre de hambre y ustedes solos Me van a borrar Miren el de ustedes Enraquecitos los dientes ¿Qué es? No ¡Vamos! Eso es lo que no tiene Joselito Esta agarra la onda y aquel no No Yo lo que le digo a ustedes Pero es que a quien le gusta hacer el relato y bromear y todo Y a quien lo tiene a uno Pero cuando uno va de a uno ya no quiere El mismo no se deja mandar de nadie Ni de las hermanas El que está cogiendo el pelo Como que fuera pelo de elote Ay por eso le digo a ustedes Mira la sirven a un pelo de elote Un pelo de elote No Selena ¿Por qué estás triste mi amor? Selena ¿Por qué estás triste? Veníte para acá mi amor Cantaste la canción que cantaste ayer Como la flor Como la flor Como la flor Como la flor